Desconfianza Desconfianza, tengo de tu cariño Desconfianza, de tu amor Paso la noche pensando Con esa duda que me atormenta Sufro mucho por esta incertidumbre Ya mis ojos llorando te están Me desespera la inquietud La duda me mata, ven y calma Es que es pena Desconfianza, tengo de tu cariño La duda me está matando Desconfianza, tengo de tu cariño Que no te lloro ya vele Desconfianza, tengo de tu cariño Voy para allá Oye, mi chica madre mía Aquí estoy yo Bien Desconfianza, tengo de tu amor Desconfianza, tengo de tu cariño Yo que te quise como a mi madre Desconfianza, tengo de tu cariño Yo a ti solo te adoré Voy para allá ¡Momo! Desconfianza, tengo de tu cariño A ti me va a matar Desconfianza, tengo de tu cariño